Con Toscano en el ojo de la lucha, compadre, ¿qué te pareció el evento de Injuve 2023? Pues la verdad muy bien, porque siempre la gente de Nuevo Laredo responde, me encanta venir aquí porque el público siempre ha sido entregado, ha sido mi afición favorita de todo México, lo que es Monterrey y Nuevo Laredo, no es que yo sea de Monterrey, pero es la afición más entregada y la más, la de Nuevo Laredo, que siempre le gusta, te exige, es exigente, y eso nos motiva a nosotros a brindar un espectáculo y es como la adrenarina, y muy feliz de estar, muy bueno, el evento se llevó a cabo muy caluroso, pero se llevó a cabo. Hoy vino bastantita gente y respondió muy bien y dieron una muy buena lucha. Sí, pues es una experiencia que tiene Laredo Kit y Epidemius, y pues sobre todo Daga, que ahorita está triunfando en Japón, y pues ya también en mi trayectoria, ahora sí que conocemos todas las artimañas, todo lo bueno y lo malo, ya lo conocemos de todos, somos catadores. Toscano es técnico rudo, de todas las facetas se sabe. Sí, últimamente me han estado más del bando rudo, pero como de técnico, pues fue como me inicié, hice la mayor trayectoria de mi carrera, pero lo que me pongan, y si por lo regular me gusta más de este lado, venir aquí en Nuevo Laredo de rudo, porque pues la gente está a nuestro lado. Recordamos ahorita que dijiste de la época de técnico con el Tarzamboy aquí en Nuevo Laredo, en la Plaza de Todos, ¿no? Sí, era la época de cuando estaba el señor Norberto Salgado, Pierrot, y el pique de Leapar, de Pimpinela, Latin Lover, todas estas grandes, grandes épocas, a finales de los 90, principios del 2000, fue una época muy bonita, esperemos que regrese en ese tiempo, esa afición que regrese poco a poco, ¿no? Con este tipo de eventos está viendo la calidad luchística, de los nuevos valores, de la gente nueva, y pues aquí en Laredo, pues se conoce mucho que la afición es exigente, y reconoce que sabe cuando uno anda cansado, cuando anda desvelado, o viene a entregar el alma. Por último, Toscano, para dejarte ir a descansar, un mensaje a la gente del Ojo de la Lucha, y a nosotros que estamos cumpliendo un año de aniversario de la página. Pues antes que nada, felicidades, lo han hecho muy bien, por eso estamos aquí, estamos de este lado como luchador, y como, por así, de medios de comunicación, de redes sociales, y pues felicidades, y un saludo para toda la raza de Laredo. Gracias, Toscano, nos vemos pronto. Gracias.